Sí, así como vos decís, Sergio, el estado de tu barrio va a estar presente a nivel nacional acá en nuestro municipio, en nuestro pueblo, vamos a decir, ¿no? Porque vamos a estar ubicados en la glorieta. Así que ahí van a poder gestionar toda la gente, toda la gente de nuestro... Municipio, departamento, ¿no? Sí, así es, bueno, mayormente de todo el paraje, nosotros, departamento, bueno, para poder gestionar documentos, ANSET y tarifa social, todo esto va a ser gratuitamente, ¿no? Esto no, no, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, realmente que esto no se va a aportar nada, no va a tener ningún costo, eso es lo... Porque los camiones que llegan cobran lo mismo que cobra el registro civil, digamos. Así es, por eso yo quiero que la gente te preste atención a esto, porque esto va a ser totalmente gratis. Sí, el camión, por ejemplo, que viene a nivel provincial, él tiene su costo de 100 pesos, no sé exactamente cuánto, pero esto es totalmente gratis, así que tienen una buena oportunidad de realmente iniciar el trámite que lo tienen pendiente, o sea que no lo tienen correctamente habilitado, vamos a decir, ¿ve? Así que yo lo que quiero reiterar es eso, de que esto no tiene ningún costo y tiene la posibilidad de... Nosotros vamos a poner este vehículo para diferentes parajes de nuestro municipio, para que venga la gente, para que aproveche, como al no tener costo, yo pienso que a la gente le va a interesar mucho más, ¿comprendés? Así que bueno, lo estamos invitando a todos, así que va a ser el día primero y dos de agosto, que sería miércoles, jueves, algo así es. Bueno, esos dos días que tengan en cuenta para que no visiten acá a nuestro pueblo y hagan todos los trámites que sean necesarios, ¿no?